El presidente estatal de la Confederación Nacional Campesina, Francisco Ibarra Jaques, respaldó a quien dijo, será el próximo dirigente nacional de la CNC, Manuel Humberto Cota Jiménez, pues aseguró que sabrá velar los intereses de los campesinos. El día de hoy quiero manifestarles que los campesinos cenecistas de Durango habremos de recurrir para estar mañana en nuestro partido el Revolucionario Institucional por la mañana y de ahí trasladarnos a la Confederación Nacional Campesina para brindarle el apoyo a un cuadro distinguido de las bases, Entonces, una gente que ha sido identificada, por supuesto, siempre por ser de origen campesino, por ser del Estado de Nayarit, es el senador Manuel Humberto Cota Jiménez, a quien el Estado de Durango, los campesinos cenecistas, los campesinos cenecistas, hombres, mujeres y jóvenes, le manifestamos desde ahora nuestro respaldo y nuestro apoyo. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.